¿Qué tal familia de YouTube? Hoy nos vamos a dirigir a ver un palacio o casa señorial, no lo tengo muy claro. Los que estáis inscritos en Instagram ya creo que visteis algunas imágenes, porque he estado publicando estas semanas atrás, algunas imágenes de este palacio y bueno, creo, bueno, casa señorial más bien, porque yo sinceramente, tanto como palacio no creo que sea. Pero creo que os va a encantar porque las estancias y todo las conserva como todavía se puede apreciar la vida que se hacía en aquel entonces, en aquellas majestuosas casas, porque no tienen nada que ver con las casas de los campesinos de aquí de Asturias. Eran casas de gente que había hecho mucho dinero en las Américas y lo había invertido aquí en hacerse unas casas bastante grandes y bueno, también habían hecho servicios básicos para la gente del pueblo, no solo se lo gastaban en ellos, los que llamaban indianos de aquella eran gente bastante consecuente con lo que hacían con el dinero. Así que bueno, no voy a grabar nada más que las imágenes cuando estoy entrando en la casa, porque tengo que tener mucho cuidado para que no se ubique el lugar y no lo vandalicen, porque está totalmente abierto y no han entrado porque alrededor de esta casa hay bastantes núcleos de viviendas y bueno, yo creo que la gente no se ha atrevido y lo ha respetado. Sí que ha entrado gente y ya ha estado rebuscando los cajones, pero bueno, es inevitable. Estas casas al final llaman mucho la atención y cuando descubres una abierta, pues la intriga te lleva a ver lo que hay dentro. Esta, os digo, que llevaba mucho, mucho tiempo abandonado. Así que bueno, os dejo redes sociales por ahí para el que me quiera seguir apoyar. Recordad suscribiros al canal que es totalmente gratis y me apoyáis un montón para poder crear más contenido. Y bueno, nos vamos al lío. Bueno chavales, ya estoy dentro de la casa. Voy a tener que hablar muy suave porque esta casa tiene bastantes casas alrededor y no quiero llamar la atención. No creo que me oigan porque ya os digo que es un palacio enorme. Yo llamaría casa señorial más que palacio, pero es brutal. Mirad lo que nos encontramos nada más entrar a la casa. Es un columpio de estos de los años 60 o 70 que debían de tener en el jardín y lo dejaron aquí dentro resguardado pensando que lo iban a volver a utilizar y no fue así. Pero mirad, ya veis que las estancias son enormes. Pero mirad, tenemos la primera habitación aquí. Mirad que armario. Bueno, en esta casa tengo que deciros que he encontrado documentos de 1800 y pico. O sea que no me quiero imaginar estos armarios el tiempo que pueden tener. Mirad, eh. Mirad. Hay un mojollón de documentos. Pero por toda la casa. Antiguos. Y un montón de mobiliario todavía. Yo esto de aquí concretamente no sé lo que es. Si alguien me puede decir lo que es. Parecen una mesita o no sé, pero muy llamativa, muy... No sé, nunca la había visto. Y por ahí más sillas. Ya veis el papel pintado en las paredes, eh. Qué típico. Y bueno, voy a entrar aquí porque aquí hay otra sala. Que bueno, esta sala lo que tenía era un armario empotrado enorme. Y nada más. Está vacía completamente. No tiene nada, nada más. Bueno, vamos a ir por aquí. Mirad que bola del mundo, eh. Hay aquí. A saber el tiempo que tiene. Seguramente he decorado alguna de las mesas que hay aquí, en esta casa. Y bueno, lo que he podido ver el primer día que la exploré. Es que esta sala de aquí es la carbonera. Donde guardaban todo el carbón. Ya lo podéis ver ahí en el suelo. Pero también estaba la masera. Donde hacían el pan. La tenían aquí. También hay un montón de latas y cosas antiguas. Esto era la escalera. Como el hall de recepción. Donde en este armario probablemente pusieran todas las chaquetas. Y ya veis que por... Mirad, eh. Qué tallado en madera tiene esto, eh. Brutal. No sé dónde estaría emplazado esta pieza. Seguramente en alguna parte de aquí de la entrada de la casa. Ahora mismo está ahí. Igual quizás también estuviera ahí en su día, eh. Pero mirad qué escalera, qué maravilla, eh. Voy a intentar enseñaros todo con detalle. Porque este tipo de casas es bastante difícil encontrar. Fue pura casualidad. El espejo ahí. Pero bueno, a la parte de arriba subiremos luego. Que guarda lo mejorcito de esta casa. Bueno, para esta parte de aquí, pasando a este pórtico. Encontramos la entrada, una de las entradas de la casa. Porque tenía dos entradas. Yo entré por la de allá atrás, que está abierta. En la del jardín. Estaba completamente abierta. Ahora está cerrada porque la cerré para que no me vea nadie. Pero bueno, está completa. Ya lo visteis antes cuando entré. Que estaba abierto. Y mirad, esta era la cocina. Flipar, eh. Imaginaros los mosaicos que había en esta cocina. Y lo grande que era, eh. Todavía se conserva aquí el grifo. El agua caliente. Y la tapa. La mesa. Con un periódico. De agosto de 1955. Mirad los cables. Que tenía esta casa, eh. Con los casquillos todavía de... Buah. Que locura. La pila. El mueble donde guardaban todos los utensilios de cocina. De hecho, aquí todavía hay uno con... Con harina. Embudos, botas. Buah. Flipante, chaval. Una lata. Que no sé de qué es. No pone de qué es. Si alguien lo sabe, que me lo deje en comentarios. Pero vaya cocina, chaval. Qué pasada. Bueno, y aquí se iba... Pues una especie de estancia que tenían aquí. Con un pedazo de... Mueble. Que bueno, conserva botellas antiguas y periódicos. Que bueno, ya os enseñaré arriba porque hay un montón. Aquí hay... Aquí hay... Pues lo que parecía un... No sé. Un baúl de madera. Este típico cesto de... De mimbre. Para guardar... Bueno, yo guardaba ropa. En mi época. Pero... No sé muy bien lo que guardarían aquí. En esta casa. Bueno, voy a salir de aquí. Y vamos a subir arriba. Que tiene una pinta brutal. Ya veréis. Mirad el espejo, eh. Madre mía. Es que se está cayendo esta casa. Creo que si no la grabo... No iba a quedar constancia de ella. Y os digo que es una casa señorial... Increíble. En esa sala de ahí vais a alucinar todo lo que hay. Tengo que tener cuidado porque ya veis los agujeros que hay en el... Y los agujeros que hay en el suelo. Que son bastante importantes. Esto sí que cuando lo vi la primera vez me pareció muy tétrico. Que es el... El crucifijo aquí con un... Libro. Y la silla. Y bueno, aquí está uno de los salones principales. Que como podéis ver... Bueno, mirad. Os voy a hacer una panorámica... Brutal. En serio. Me puedo imaginar este salón en su día. Con todos los muebles y los libros bien. Y tenía que ser una pasada, chaval. Mirad lo que hay aquí. Yo este mueble es la primera vez que lo veo. Sí que lo he visto en películas, pero... Nunca lo había visto. Es donde se tumbaban... Así de lado. La típica... Mujer y le hacían... El dibujo. Los pintores. Hay una foto de comunión. Que no pondrá fecha. Imagino. No. No, no pone fecha. Lo que sí, como... Lo comenté antes, que esto lo había publicado primero en Instagram que en YouTube. Me han comentado que algunos de estos libros, que por lo visto valen un dineral. Yo no entiendo mucho, pero están en un estado decadente totalmente. Están ya cagados y meados por las ratas. Es que había hasta retratos pintados aquí, ¿eh? Qué locura, chaval. Qué locura. Mirad, esto sí que me había fijado. Es un anuncio de toros de Santander. Que está fechado en 1913. No sé si lo podéis apreciar ahí. Mirad. Aquí es para la corrida de 1913. El 26 de junio. Vamos a echarle un vistazo a algún libro de estos. Pero bueno, os podéis imaginar... Qué locura, tío. Al color, ¿eh? Alucinante, chaval. Buah, impresionante estos anuncios antiguos, ¿eh? Me dejan flipando a mí estos libros. Son pura historia. Y mira, aquí pone 1914. No sé si lo apreciáis ahí al lápiz. Igual se aprecia muy mal, pero... 1914. O sea, que el libro... Tiene su tiempo, ¿eh? En este... Sillón de aquí también hay un montón de libros. Y es que... Aquí sí que hay alguno que es de 1855, ¿eh? Me parece una locura. Reyes católicos. Este también es de esa fecha, más o menos. 1849, más antiguo aún. Ah, una locura. En antigüedades, imagino, a los que les gustan los libros... Tenéis que estar alucinando. Bueno, aquí había una habitación. Tengo que ir con mucho cuidado porque desde la ventana me pueden ver. Así que me voy a poner por aquí. Ya veis cómo está esto de telarañas. Y mirad qué habitación hay aquí, ¿eh? Esto era una casa señorial, señorial de aquella. Hemos dejado el salón aquí. Y bueno, tiene otra puerta esta habitación por aquí, que accede a lo que sería el... Pues bueno, donde tendrían toda la ropa y el calzado y eso, donde se vestirían en esta habitación de aquí. Pero mirad todo lo que hay, botellas, temas de costura... Buah, es una locura. Esto es de un hotel de 1980. Perdón, 1980, no. Os lo voy a decir que no lo recuerdo y lo he visto antes. No quiero sacar porque trae datos de 1955. Exactamente. Mirad, creo que esto es de plata. Creo. Estoy intentando enseñaroslo todo con calma. O sea, que me imagino que el vídeo durará bastante. Espero que os esté gustando. Porque ya os digo que esto no es común. Mirad las típicas alpargatillas de verano. Y los zapatos de época de piel. Madre mía, eso se conserva. Y bueno, el vestidor tenía su puerta para salir a donde hemos subido. Las manillas de esta casa a mí me tienen loco, de verdad. Con sus cables antiguos, los aisladores de porcelana. Bueno, ya estamos donde hemos subido antes. El salón queda a este lado. Y vamos a entrar por aquí. Aquí había otro salón muy grande. Como podéis ver. Una locurísima de salón. Conserva aquí todavía las sillas y las mesas. En este mueble no hay nada. Ya pasó bastante gente por aquí. Porque se notaba que está todo rebuscado. No entiendo que nos respeten las cosas como están. Porque nadie te dice que no entres y está abierto. Pero, jolín. Dejar un poquito las cosas como están. Mirad. Ahí hay un guanchón antiguo. Y esto era una habitación también, pues, que ya veis, estaba junto a un salón. O sea, me llama bastante la atención la distribución de esta casa. Pero esto era otra habitación. Mirad qué tocador había aquí. Era una maravilla. Le han roto el cristal, que es una pena. Las sillas de época. Buah, qué locura, tío. ¿Quién habrá dormido aquí, eh? Mirad el cuadro que tenían aquí. Y el tocador de madera enorme, eh. Es que es enorme, chaval. Cómo se conserva de bien todavía. Y el perchero. Bueno, vamos a continuar, porque es que esta casa es enorme, eh. Vamos a subir a la planta de arriba ahora. Que aquí ya la escalera está un poquito peor. Y tengo que ir con bastante cuidado. Imaginaros esta escalera pintada en su época, eh. Tenía que ser preciosa. Ya veis que, lo que os quería decir, los techos están bastante mal. Pero bueno. Y el suelo también aquí. Tengo que pisar con mucho cuidado por el borde. Y aquí hay una parte que es donde están los documentos más antiguos de la casa. Voy a enseñaros, porque bueno, es igual que la otra planta. Hay una parte aquí. Un salón central aquí. Y otra parte aquí. Voy a enseñaros esta parte primero, que es donde está el corredor y todo. Aquí había una habitación. Mirad los enchufes y las peras, eh. Y bueno, por aquí se accede al corredor. Que el corredor lo voy a grabar, pero desde abajo, para que no haya visión de dónde me ubico. Mirad, aquí había una silla. Y bueno, y todo esto era el corredor. Imaginaros, eh. Hace un calorcito aquí ahora mismo. La casa es súper fría, pero aquí hace un calor... Brutal. O sea que esta gente aquí tenía que estar encantada. Con su sillita al sol. Y aquí hay otra habitación. Con otro mueble súper grande. Cositas de costura, hechas a mano. Mantas. Todavía hay algo de ropa por aquí, por el suelo. El techo, lo mismo, se está viniendo abajo. Mirad qué casquillos y qué bombillas tenía esta casa, eh. Y mirad, aquí en esta habitación me llamó muchísimo la atención porque está la cama. Que es una pedazo de cama señorial de su época. Mirad qué trabajazo de madera. Y ahí al fondo, en la mesita, tiene un retrato. No sé si lo apreciáis porque está muy gastado, pero es de un hombre. Que nos mira con una cara un poquito... No sé si lo apreciaréis bien, pero ahí está. Y hay un montón de papeles, pero bueno, vamos a ir a la sala de los papeles, como llamo yo. Que no se ubica en este lado, sino en el otro ala de allí. Bueno, antes creo que os voy a enseñar lo que creo que era la despensa o... Un cuartito donde guardaban todos los enseres de la casa. Un recibidor, como el que vimos abajo. Un armario con un montón de cosas aquí también, de ropa, costuras. Mira, había como retratos en madera. Pero el plato fuerte es esto de aquí, chaval. Fotos de hace mucho, mucho tiempo, ¿eh? De otra época. Impresionante, chaval. A mí estas imágenes me dejan sin palabras, de verdad. Yo creo que a vosotros también, pero bueno. No hay mucho más por aquí que enseñar. Hay un montón de cajas abiertas con papeles fuera. Que me ha pasado como aquí a que se subía para el tejado. Pero bueno, está muy mal la escalera y no voy a subir. Porque lo intenté y cruje muchísimo. Esto es una geisha que debieron de traer en su día, de alguno de sus viajes. Otro mueble. Y en esta habitación es donde más he alucinado. Porque a mí lo que más me llama la atención son el tema de documentos antiguos. Bueno, ya veis que aquí probablemente hubiera una cama en su día. Ahora ya no está. Hay una mesita ahí. Y un armario. Y bueno, y un... Mirad todo lo que hay aquí, ¿eh? Quería enseñaros algunos documentos. Que bueno, este concretamente está datado en 1889. Este también, 1889. Hay datos de nichos y todo eso que no quiero sacar datos de cerca. Pero bueno, son de nichos. Y la época, os lo voy a leer desde aquí. Pero el más antiguo de todos es de 1862. 1862, ¿eh? Increíble. Son de Cádiz, muchos de ellos. No lo entiendo. O sea, que me imagino que era donde se viajaba para emigrar y no sé. Porque yo he visto en el Museo de la Emigración algún tema relacionado con muchos temas relacionados con Cádiz. Que era de donde salían los barcos para emigrar a América. Y hay un montón de papeles también aquí. Antiguos testamentos y... Y un montón de cosas que bueno, para que veáis cómo eran las escrituras. No sé si lo estáis apreciando ahí. Yo creo que vais a apreciar mucho mejor este. Quizás mirar. Yo apenas entiendo nada de lo que pone. Me lo voy a dejar como estaba todo. Pero hay un montón de documentos en este armario. Antes por aquí había visto... Bueno, mirad, ¿eh? No sé si se aprecia bien con la luz del foco. Pero bueno, la escritura era bastante llamativa. Aquí esto. Era una copia de un testamento. Copia... Mirad. Lo pone ahí. Copia... De testamento. Mirad cómo está el suelo. Hay que tener bastante cuidado. Y aquí hay otra habitación. Que bueno, esta conserva unas sillas. Y una mesa con un... Con un mantel de estos antiguos. La casa aproximadamente cederá. Porque ya veis cómo está esto de aquí. Una de las vigas. Que está ovalada totalmente. Y le está entrando humedad cada vez que llueve. O sea que esta casa... Creo que... En poco tiempo se vendrá abajo. Es una lástima. Porque es como... No sé. Yo creo que estoy flipando del tamaño que tiene. Igual que yo he flipado la primera vez que he hecho la primera exploración. Me pareció una locura. Y que estuviera abierta. Y claro, está tan entera... Porque la gente no se atreve a entrar aquí. Como hay casas cercanas y... Y bueno, bastante movimiento. Por esta zona yo creo que nadie se atrevió a entrar. Hasta aquí. Bueno, esta zona ya la hemos explorado antes. Así que nada. Vamos a ir bajando. Y esta vez sí que os voy a enseñar cómo bajo por dónde subí. Porque esta casa creo que es digna de enseñar. Esta puerta sí que la arreglaron. Que no lo entiendo. No sería ahora. Sería hace mucho tiempo. Pero... La arreglaron que era la del salón que estuvimos antes. Pero bueno, espero que hayáis alucinado tanto como he alucinado yo. De verdad. Hay un montón de detalles. Estaría horas y horas enseñando os detalles. Lo de los libros también me llamó muchísimo la atención. Y esto de aquí, del corte fijo, no mire qué era. Es de piel, ¿eh? Madre mía. Perpetuo socorro. Madre mía. Igual utilizaban para rezar esta... Esta silla. Y bueno, aquí ya volvemos a donde empezamos el vídeo. Que es la planta baja. Así que... Bueno. Voy a dejar el vídeo ya por aquí. Espero que os haya gustado muchísimo. Recordad suscribiros al canal que es totalmente gratuito. Y me apoyáis un montón. Y nada, chicos. Nos vemos en el siguiente vídeo.